A partir de este miércoles 16 de enero y hasta el sábado 19, el presidente de la República, Carlos Alvarado, participará de una serie de actividades como parte de su gira a la región Brunca. Estará acompañado a jerarcas, diputados y autoridades locales en los cantones de Osa, Corredores, Golfito, Cotobrus y Buenos Aires. En cada cantón tendrá un diálogo sectorial y rendición de cuentas con la comunidad. Al comentar la gira, el presidente le afirmó la visión de su administración de que las soluciones salgan de la misma comunidad, de los sectores productivos y de los gobiernos locales en alianza con el Ejecutivo. En ese contexto, consideró que la región Brunca tiene amplias oportunidades de reactivación económica y de crecimiento en el sector turístico, agropecuario y de servicio, entre otros. La gira comprende, miércoles 16 de enero estará en Draque, en Osa. Inicia el recorrido con la inauguración del aeropuerto en esa localidad y la inspección de las horas de construcción del puente sobre el río Draque. Incluye además inspección del estado de reconstrucción del dique Terraba en Palmar Sur y espacio de diálogo con la comunidad en Ciudad Cortés. Jueves 17 de enero, visita el Museo Las Esferas del Diquís en Finca 6, Palmar Sur. También entrega de la Delegación Policial de Laurel nuevas patrullas y motocicletas para la Fuerza Pública y de obras de mejoras y empleación del acueducto. También visitará Conte Burica, donde habrá inspección de obras e inauguración de acueductos. La jornada concluye ese día con un espacio de diálogo en la comunidad de Golfito. Viernes 18 de enero. El mandatario tendrá dos espacios de diálogo este día con la comunidad de Ciudad Neili y la de San Vito y hará una visita al microbeneficio Verde Pitier en Cotobrús. Sábado 19 de enero, la visita se centra al Centro Agrícola Cantonal y la Feria Bonaerense. También estará en el traspaso del terreno del INDER a la CACO-Costaricense Seguro Social para la construcción del área de salud en este cantón y la inspección de las obras de la segunda etapa del Hogar de Ancianos. ¡Gracias!